Música Nos encontramos en la parte alta del restaurante Cabetos, un lugar ideal para realizar su actividad especial. Hace casi 50 años nació Cope Andes 7, le invitamos a conocer la historia del porqué y cómo se fundó esta cooperativa. Cope Andes 7 nace a raíz de una problemática existente en la zona en aquellos años 65-67, en donde a los maestros que tenían un promedio de salario de 500 colones, no les hacían pago normalmente mes a mes, porque había mucho interinazgo. Y al haber este interinazgo entonces había educadores que no les pagaban, y al no pagarles, pues lógicamente que se quedaban sin el sustento. Entonces tenían que acudir a créditos, a prestamistas, a otras entidades para poder subsistir o pasar el mes mientras les recuperaban sus salarios. Y a raíz de esto, pues, la problemática normalmente era muy frecuente en la zona. Vino entre toda esta problemática la asociación de la ANDE en aquellos entonces y dio unos cursos de cooperativismo a los educadores de estas zonas. Nace la idea en la zona por intermedio de un gran hombre, quien fue el líder de esta región, como Mario Salazar Mora, quien forma un comité para que puedan organizarse en algún tipo de asociación para resolver su situación. Y es ahí donde nace con 50 pioneros a través de ese comité que lo conformaban algunos directores de la zona y forman a cooperativismo número 7 en el año 1967. Exactamente nace el 3 de julio de ese mismo año. Esta cooperativa comienza a crecer a través de un gerente interino que se llamó don Humberto Moya Chávez, quien goza de la paz de Dios. Y de ahí comienza a arrancar con pagos a nivel personal. La cooperativa de su capital inicial fue de 3.050 colones. Posteriormente los maestros comienzan a aportar el dinero en forma personal. Y la cooperativa sigue dando esta asesoría o obteniendo la asesoría de parte de otros organismos y logra no solamente hacer que los educadores sigan ahorrando de una forma personal, sino que ya se incluye en el programa de planillas de mecanizada y entonces vía planillas o vía mecanizada comienza a aportar ya el dinero directamente y hacer los pagos de sus créditos desde ese entonces. Entonces ya arranca una cooperativa un poco más fuerte mes a mes con mayor capital de trabajo y luego comenzó a abrirse más paso cuando llegó la inauguración del Colegio de Aguasarcas en 1971 que se fundó y ahí entonces es necesario cambiar los estatutos de cooperativa de maestros del circuito cuarto a cooperativas de educadores de la zona norte de San Carlos. Entonces ya se incluyen los profesores y se incluyen los demás colegios y escuelas de la zona porque dejó de ser del circuito cuarto a ser de la región norte y para todos los educadores que laburaban este entonces. Gracias.